El béisbol en la Bahía de Tampa tienen el privilegio de estar rodeados de talento, ya que la Florida Central funciona como uno de los centros de entrenamientos en el sistema de ligas menores de muchos de los equipos de béisbol profesional de Estados Unidos, incluyendo a los Phillies de Filadelfia, a los Yankees de Nueva York y a los Tigres de Detroit, entre otros. Recientemente, la organización de los Phillies de Filadelfia nos abrió las puertas de su campo de entrenamiento localizado en Clearwater en un día muy especial, en el cual el único protagonista no fue solo el béisbol, ya que esta organización también se distingue por sus diversos aportes a la comunidad y a causas benéficas. En esta ocasión, la organización nacional Falls of Honor, la cual apoya a familias de militares americanos que han perdido la vida en el campo de batalla, otorgó una beca universitaria de 5 mil dólares a un joven de la Bahía de Tampa. Además de ser testigos de este gran aporte y de la victoria de los Clearwater Treasures, fuimos parte de toda la diversión del evento en conmumeración a la independencia de Estados Unidos, que contó como si fuera poco, con un récord de asistencia para el Bright House Field de más de 9 mil fanáticos. Así que ya lo sabe, si quiere tener la oportunidad de compartir con las futuras estrellas del béisbol profesional en un ambiente familiar, disfrutar de eventos especiales y también aportar las causas que benefician directamente a nuestra comunidad, no busque más, visite el Bright House Network Field, hogar de los Clearwater Treasures y sea parte de la acción.